Vanessa Petrillo. Vanessa, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? Bien. Queriendo ampliar esta información que ya adelantó Iván Zagrovsky. Sí, es una denuncia que realizó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Es un organismo que depende de la Procuración General de la Nación y que se dedica a investigar hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por funcionarios públicos. En este caso, la Procuraduría consideró que puede haber un delito por parte de Juan José Arangur en el Ministro de Energía por supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público vinculado con el incremento de tarifas de gas por no haber realizado un acto que es fundamental, que es la audiencia pública previa al incremento de las tarifas del gas. La falta de audiencia pública para la Procuraduría es un delito, es un delito penal que amerita por lo menos la apertura de la investigación. Se hizo esta denuncia, quedó en manos del juez federal Claudio Bonadio quien ahora le tiene que pedir vista, es decir, opinión al fiscal que interviene que es Carlos Rívolo, quien en definitiva va a determinar si corresponde abrir esta investigación contra Aranguren. Está en buenas manos para el gobierno el tema, no creo que pase demasiado aunque la denuncia tiene la seriedad que Iván y Vanessa están documentando en este momento. Vanessa la seguimos en cualquier momento, muchas gracias. Como no, hasta luego. ¿Algo más Iván? Sí, Víctor Hugo, a propósito de las tarifas, para que hay un par de cosas. Hoy hablaba con gente del gobierno de la provincia de Buenos Aires, me contaban que habilitó Mauricio Macri, le dio el visto bueno a María Eugenia Vidal que entregue suministro blando en junio-julio a los barrios carenciados y villas de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es esto? Bueno, zapatillas, colchones, frazadas, comida, etcétera, porque anticipan que la cuestión económica en junio-julio va a ser difícil y en Avellaneda, ayer, esto para que la gente que vive en esos lugares lo sepa, se armó una multisectorial para presentar tanto entidades como personas físicas un amparo. Lo va a patrocinar el propio municipio de Avellaneda. El que quiere, se presenta y dice yo quiero presentar un amparo frente a los tarifazos y lo patrocina el propio municipio. Una herramienta para que los ciudadanos estén protegidos por lo menos un poco. Con Nicolás Gandini vamos a tener una ampliación de este tema. Más adelante también vamos a hablar de un decreto que favorece...